Buenas tardes, ¿quién está por allí? Hola, hola, bueno, buenas. Bueno, buenas, ¿quién está por allí? ¿Cómo te llamas? Rodwin, ok, Rodwin, de Caracas. Así es, así es. Qué fino. Rodwin, ¿con qué canción te podemos complacer y por qué? Bueno, yo estaba pensando en, creo que se llama Mi cura, mi enfermedad de Tomate. Uf, tema, mira, aplausos de pie para ti. Mejor tema del rock venezolano. Tú sabes que estábamos hablando casualmente ayer, Rodwin, y estábamos hablando de, porque vimos a Tomate Fritos hace una semana y media en un toque con la gente de Cústica. Sí, yo estaba ahí. Ah, tú estabas. Y dijimos, pana, qué buena banda es Tomate, brother. Yo soy tomatera de siempre. Mira, ¿y te lleva algún aniversario? ¿Te recuerda alguna celebración? Sí, aniversario con mi señora. Ah, muy bien. ¿Cuántos años, Rodwin? Bueno, vamos como para dos, más o menos. Bien. Ya casi, ¿no? Bien, sabroso. Ok, ¿y a los dos les gusta esta canción, obviamente? Sí, a él le encanta Tomate Fritos. ¿Cómo se llama tu señora para que le dediques la canción? Aidana. Listo, ¿quieres decirle algo? Cónchale, que la amo. ¡Vamos, Rodwin! Ahí te la ponemos y con este temazo nosotros despedimos, no solo el programa de hoy, sino la semana. Disfrútenlo un ratico mientras despedimos. Y pues nada, será hasta el lunes, muchachos. Chao, Rodwin. Yo creo que nos mandé una receta muy cool. Nos puedes mandar con voz de... De Nono, de Nona. De Nono, de Nona. Una receta de pasta. O nos puedes mandar un voice note indignado porque... Por algo que viste que no puedes, no sé, pero de verdad. Que no se le puede pasar a la... Que no se le puede hacer a la receta de la pasta. A mí me gusta eso. Indignado. No, no indignado. Eh, ma, le pusieron esto a la pasta. Yo comí pasta en casa del señor Bracho, que le maracucho. Mira, dejó hervir esa pasta. ¿Pero qué? ¿No quedó al dente? No, 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 vale. Sacó chicha ya. Eso es chicha. Eso es chicha. Chicha me mató. Ma, eso era chicha ya. Eso era chicha. ¿Cómo la va de ama de 15 minutos al fuego? ¿Qué? Eso es chicha. Eso es chicha. Eso es chicha. Ahora, el mejor voice note. Sí, tenemos un ejemplo. Ma que dicho, en estos días estaba yendo a comer pasta y entonces pedí queso y me trajeron fue queso paisa picado en cuadritos. Ma que dicho, ma que dicho. Y además, el pasticho no lleva jamón. Lo dije aquí, lo digo ahora y lo diré siempre. Ok, ese puede ser un ejemplo. Oye, ¿quién fue esa voz tan hermosa? Oye, esa voz, ¿quién será? Me hizo sentir cosas de mujer. Entonces, vamos a escucharte, Rosario. Buenos días, aquí le abro a la nonna a Rosario. El otro día fui a la casa de mi hija y al esposo de la nena, poder creer, el esposo de la nena, poder creer la pasta, Mari, partió la pasta. ¡Má! ¡Má, no se parte la pasta! ¡Má, Rosario, no se parte la pasta! Para eso te llevas tu kit maravilloso. ¡Má hay que darle una cachetada como rompemuela! ¡Vamos a escuchar a Erika, la nonna Erika! Buongiorno per la mattina, bambino. ¡Bello! Estoy indignada. ¡Má! ¡No reconoce mi vocabulario italiano! ¡Ay, bellísimo! Les puedo decir todo mi amplio vocabulario con mis ñoquis, mi pasticcio, mi ravioli, mi provolone. ¡Mi provolone! ¡Erika, qué buen italiano! ¡Mi vocabulario! ¡Mi vocabulario! Les habla la nonna, molesta. ¡Molesta! Ya parezco portuguesa. Madre, sí, ya te pasaste para otro lado, me veis. ¡Erika, qué bella! ¡Churritis! ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Estoy feliz. Bueno, qué bueno. Hoy, bueno, dejé parte de mi brazo en el atrapamano de tu carro. ¿Por qué, Churrita? ¿Qué pasó? Porque venías manejando como un demente. Bueno, no, pero no cometí ninguna infracción. No, no, infracciones no, pero que mi vida sufrió, por supuesto. Pero no me lo hiciste saber. No, porque es que estoy en un nuevo reto personal. ¿Cuál es? ¿De evitar decirle, cuidado, cuidado, a quien manejas? Sí, porque ayer tuve un conflicto grandísimo de pareja. Ok, bueno, tú me habías advertido de esto, pasó hace unos días, ¿te acuerdas? Que me tiraste un cuidado y yo, y frené así. Y me dijiste, no, 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 no debo tirar estos cuidados porque Vicente, oye, no le agrada que yo le lance el, ¡cuidado! Mientras él maneja. Lo que pasa es que a ti sí te he salvado varias veces. Eso es verdad. De choques horrorosos. Bueno, ciertamente un par de cuidados han evitado un par de choques. Uno de ellos con una moto, aunque hubo un roce con la moto, pero si no me gritabas, el cuidado, que fue infracción de la moto, lo bombeaba. Sí. No, no, pero estoy trabajando en eso, pero me he dado cuenta que mi salud se ve sumamente afectada en ese trabajo, porque tengo que cerrar los ojos, distraerme, apretar demasiado contraer. Ok, pero ayer lanzaste un cuidado. ¿Ayer? Sí. Varios, entonces me miró y me dijo, esto tiene que parar. Ok, y te lo dijo serio. Bravísimo. Entonces después me felicitó, me dijo, vi como contuviste varios cuidados. Y le dije, sí, cada cuidado es un año mío de vida. Digamos un mes, pero es que sí, yo soy súper nerviosa. Y ayer íbamos mis dos hermanas, mi mamá y mi papá, y yo y Vicente manejando, y se dio cuenta que es una cosa de familia. O sea, todos al unísono, cuidado, pila, viene el carro. Estaban todos en el mismo carro. Sí. Guau, y hubo varios cuidados. Muchísimos. Bueno, pero lo entiendo también a él, déjame servir de abogado al diablo, yo entiendo los nervios. No, claro, no, se lo dejo a mi papá, basta. Mira, pero tú eres del copiloto que se lanza a freno imaginario, tipo, le das así con el pie. Escúchame, hay que revisar ahorita el carro de Turinese porque debe tener un hueco. El carro lo pica piedra. Mira, frené tanto, frené en glúteo, abdomen y brazo, el brazo lo dejé. O sea. Porque Turinese no frena, ¿no? Entonces yo me voy angustiando y digo, y si viene un carro, bueno, porque si. Bravo, Chucho. Ok, me mató. ¿Saben cuál es la frase que me mató? Que tenga buen léxico. El pana de los mortales, increíble los mortales, pero su buen léxico me mató. Buen léxico. Pero siento que se fue cayendo duro, solo. De verdad, y que disponibilidad, wow, un tipo que ha pasado seguro por momentos, que se ha dado cuenta que la disponibilidad, el dedicar, es necesario. Y después el billete, papá, la bolilla. ¿Qué es esto, chico? Que bueno, si le gusta el billete está bien, pero que esté conciente de mi bolsillo. Con la pata, con la almohada, también que le guste la plata. ¿Qué pasó? Oh, loco, la gente se volvió loca. Ahora, siento que la segunda también me encantó, muy linda, que me trate bien. Y la otra también, y que sea, bueno, que sea divino, que sepa que es lo que quiero. Que sea blanco, ¿qué pasa aquí, pues? Wow. Muchachas. Claro, cada quien tiene su gusto. Cada quien tiene su gusto. Hay gente que ama un morenote y dice, yo no salgo de los morenotes. Bueno, chévere. Adelante. Pero yo no sé si... Pero decirlo así, en 2024, decirlo así abiertamente, yo dije, wow, wow. Estamos fuertes. Mira, Chucho hoy vino con un trajo, pero detallado. Nos lanzó recomendación de TikTok. ¿Cómo se llama el pana del vallenato? ¿Lo decimos después? Sí, dale, pues. Lo decimos después. Ustedes vayan pensando, ¿qué ven ustedes en una mujer? Eso. ¿Qué es lo que les gustaría? Hacemos publi volando y creemos que nos da chance de regresar para despedirnos. Quédate ahí, Chucho, y nos acompaña a despedir el programa aquí en La Mega. Donde sea. 8.47 minutos. Natalia, de verdad. Hoy estás más fundida que nadie. Pero te amo así. Chucho está en la casa, arroba Chucho Rulo. ¿Ya tienes la cuenta del pana que canta vallenato? Sí, señor. Instagram y TikTok, por si lo quieren buscar, para que vean todos sus éxitos. Arroba el topi piso. Se llama topillo. ¿Y en Instagram también? En Instagram también. El topi piso. De hecho, de la Guajira. Esta área cercana, circun... ¿Cómo se dice? Sí, que está cerquita de Estado Zulia. Exactamente, exactamente. Exactamente, hay circunvalante. Muchachos, por cierto, la semana pasada yo me quedé picado porque no dije mi chiste. Y quiero que sepan. No vamos a traerlo hoy. Ya va, en la noche lo lancé y fue un exitazo, pues. Quiero que sepan. ¿En la noche dónde? ¿Qué chico tu mamá? Con Carolina. En soundcheck, en soundcheck. Ah, ¿tú vas a venir a traer chiste reciclado para acá? No reciclado. La primisora tuvieron allá porque, bueno, es el programa, pero... Es verdad. Muchachos, ustedes... Va a ser la primera vez que se escuche en la mañana. Yo les voy a decir algo. Voy a darle un voto de confianza a Chucho porque él lo quería decir acá al aire. Claro. Yo voy a decir algo. O sea, su idea era hacer y lanzarse ese chiste en la mañana. Y aprovecha para hacerle promo a que Chucho está aquí en la mega, no solo con nosotros, sino que, bueno, nace con nosotros, pero ya está, ya abrió sus alas y ahora está en las noches. Soundcheck, que es un programa de Cúzica, ¿cierto? Sí, señor, sí, señor. Ahorita hubo un momento Cúzica, los vi todos como reunidos. Ese crew es muy cool. Oye, díganle que tenga un gordo calvo viejo. Porque no, porque hay como todos los estilos menos el gordo calvo viejo. Totalmente, yo se los he dicho. Dile, dile. No se los he dicho, sí, sí. Ah, chiste para cerrar, nos vamos. Diez segundos. Rápido. ¿Cómo se llama el perro superhéroe? ¿Super Khan? Super Khan. ¿El perro superhéroe? Super Dog. ¿Cómo? Dilo, dilo, dilo. Doberman. No, va. Malísimo. Como Superman, que malísimo. Chao, muchachos, les pedimos disculpas. Doberman. Te quiero, Nati, chao. Doberman. Chao, feliz comienzo. Ya jugamos No Eres Tan Centennial. Ayer fue la sección musical. Quería que hoy fuera jueves, estoy derrotada por la vida esta semana. Como el Bayern Múnich. Ya empezamos, ya empezamos con temitas de fútbol, ya empezamos. No, 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 normal, un chiste. Un minuto del programa para que te empieces con tus chistecitos de fútbol. Se me ocurrió Bayern Múnich, no sé por qué. Porque el Barcelona le está ganando 3 a 1. ¿En serio, Churri? En DT. ¡Wow! Te voy a decir algo. Sí. Primera y última en este programa que te habla de la Champions. Ok, de la Champions. De la Champions. No, Champions, no se habla más de la Champions. Se habla de la Champions. No se habla de la Champions. Es que estoy molesta. ¿Por qué? Con el Barça, con el Bayern, ¿con quién? No, con la eficiencia. De verdad no me gusta. ¡Va a ver! De verdad no me gusta. No, pero no te gusta porque yo estoy clara. No me gusta eso. Acabas de preguntarnos quién era, o sea, acabas de quedar al descubierto de una muy buena... Y de verdad no sabía cómo pronunciar el apellido y no sé si es... Creo que es americano, pero capaz lo leemos y dicen, no, no es americano, no sé. Ni idea, pero sí, sí, no... Es de los Estados Unidos. Tiene 43 años, tiene un año más que yo. Tiene senda barbota. Tiene más barba, más pelo, más músculo, más billete, más todo. Más carisma no tiene. ¿Y por qué estamos hablando de Dan? Ahí está, gracias, muchachas. ¿Por qué llegamos a Dan Bill Sirian? Porque yo quería meterme en el jacuzzi del Estadio Monumental. Como Dan. Como Dan, pero con mi gente, pues. Como Manuel Silverian. Ajá, yo con mi gente. Manuel Silverian. Con mis muchachas. Bueno, pero yo... Sin dar esa energía, sino a chapotear. Pa, 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 pa. Y nos metemos con unos patitos de hule. Compramos, compramos... Ay, Manuel, pero eso me asco. Tú dices que eso lo han limpiado. No vale. Ustedes dicen que eso lo han limpiado. Nos llevamos nuestra tapita de cloro y le echamos ahí a nuestro cloro. Pero tendremos que llevar una tapita de cloro cada uno. Una esponjita de esas verde-amarilla del fregadero. Le damos un golpecito ahí entre todos. Ay, no, qué horrible, qué horrible. Qué loco ir grabar eso y grabar eso. Y que hoy nos vinimos al Estadio Monumental y dijimos, vamos a bañarnos en el jacuzzi. Obviamente no confiamos en la limpieza. Así que nos trajimos nuestras esponjitas. Y una tapita de cloro y jabón. Un poco de jabón y un poco de cloro. Natalia, por supuesto, que estaba correglándose para meterse. Mientras yo, el hombre, me tocaba limpiarlo. Y yo así se metió en un chorcito. El juego no había comenzado. Este es el traje de baño que escogí para meterme. Sí, ahí sí. Y me encanta. Y ahí metemos publicidad durísima. De alguna marca. No, bueno, si yo hago eso es porque lo voy a meter en publicidad de la tapa de cloro. Hay una marca muy famosa de trajes de baños que tenía como un sol, como el símbolo de Moana. Y era como un sol amarillito. Eso era un traje de baño como en los 90. Los únicos trajes de baños que se vendían en Venezuela. Sí, es verdad. Yo recuerdo, pero no recuerdo cómo se llamaba. ¿Tú sí recuerdas? Yo tampoco quiero preguntar a alguien que me está escuchando, que venían en unas bolsitas de plástico. Como en una bolsita. Tenía tu traje de baño. Pero que el símbolo era un solcito. Sí, ahorita hay 2.000 marcas de trajes de baño. Ah, no, bueno, nosotros somos potencia. Somos potencia en la producción de trajes de baños para el Caribe y para toda Latinoamérica. Oye, vale, pero... Y carísimo, me vas a perdonar, pero yo me he querido comprar unos trajes de baños bien bonitos y me los tengo que pensar tres veces, ¿vale? ¿Tres veces? ¿Por qué? Porque me cuesta casi un celular. Ah, lo que valen los trajes de baños. Oye, y tú dices, ¿en dónde voy a meter esto? ¿En el jacuzzi? Sí. ¿En el jacuzzi con mis compañeros? Turitis intercostal. Aquí está. Ajá. La neuralgia intercostal es una neuropatía debido a la compresión de los nervios torácicos. Torácicos. Sí. Lo que produce una sensación de pinchazos o dolores eléctricos desde la columna arterial hasta el esternón. No. Ok. No, no, eso no es. Bueno. Costillas, no. Es que está por ahí, es atrás, en la parte de atrás. No, pero es... Hay costillas, aquí atrás, todo esto. Es aquí. Ah, más atrás. Ok. Como en la paleta, pero más atrás. Bueno, puede ser entonces muscular. Puede ser muscular, incluso también de la propia posición. No vale, Verónica, eso no es así. Yo creo que es un aire. Nadie tiene como algo para espicharme. Eso fue probablemente la posición que adoptaste durmiendo. Eso probablemente fue así. Ya cuando te levantaste en la mañana, ¿sentiste la molestia? Sí, ayer. ¿Cómo ayer? Pero no fue... Anoche me dijiste que te acostaste bien. No, te mentí. Verónica. No, no, me duele así desde ayer. Ok. Y hoy te duele más. Ayer como en la tarde. No, no me había doliado hasta ahorita. Pero entonces, ¿cómo que te dolía así desde ayer, Verónica? ¿Me llevas loco? Bueno, Turinese, tenme paciencia en mi diagnóstico, ¿vale? Tengo un aire, tengo un aire, hermano. Tengo un resfriado. Así, un resfriado. Valeria, y yo me la sé completa. ¿En serio? Y la cantaba con aquella pasión. No, yo me asusto si una hija mía me canta esta canción a las ocho. Valeria también, ¿no? Pero es que mete miedo. Fíjense que nacieron unas grandes mujeres, pero no es niña así. Vete una niña de cinco años cantando esto. Dedicada a Manuel Silva. Por toda tu producción. Aprende a ser buen amante, me están diciendo a mí. Yo ni soy amante. Aprende a ser buen amante radial. Ah. Dios. A mí no me estés viniendo de buenas a primeras. Nosotros saludando a Venezuela. ¿Qué quieres? Y tú montándome un problema acá enfrente. ¿Qué quieres? ¿Que te dedique una canción? A mí me gusta que... Ustedes no saben cuál fue la primera canción. Tú has salido en canciones, en canciones, o sea, que alguien te... Más allá del Larga Vida a Natalia Moretti. No, no. Pero más allá de eso tendría que una canción de cómo la de... O sea, yo quiero dedicarle un tiempo a Veneca de Raguayana. Yo le quiero dedicar un tiempo. ¿Podemos poner de fondo Veneca de Raguayana? Por favor, claro que sí. Cómo nosotros no hemos hablado de Veneca. Lo que pasa es que Veneca está en todos lados. Una cajera... Importante. Me enamoré de una cajera del plaza. Tipo corporativo soy yo. Ajá. ¿Dónde están las mujeres Veneca? Yo ayer en el box, en el lugar donde hago ejercicio. Ajá. Noticias que se están enterando. Ahí vamos, lento. Pero vamos. Lento, pero vamos. Se está yendo. Oye, hubo casi un altercado porque el profesor estaba... Uno de los profesores estaba harto del uso de Veneca para los momentos más heavy. Bueno, porque ya está harto, porque todo el mundo se la está pidiendo. Y hubo huelga de muchachos. Hubo huelga de muchachos de todas las edades. Pero ¿por qué gente que decía no pongas? Oh, no. Si nos vamos a poner a hacer esto. Porque venía el momento cabilla de la clase. Y no, vale, pon Veneca. Todo el mundo pidiendo Veneca del profesor. Pero es que estoy harto. La escucho 15 veces al día, por favor. O sea, ya estábamos viendo a las dos Venezuelas. Claro, porque ya va. Hay que ponernos en el puesto del profesor. El profesor tiene 5 clases encima. Ajá. Con 20 grupos de chamas. Está solo, porque uno compite ahorita el fin de semana, que es el líder. Ahí está. Entonces ya empieza... Harto. Harto. Ajá. Pero yo te digo algo. Tienes que aguantar. Claro, es que el tema está muy bueno. Pero aquí viene mi abrazo a nuestro querido Raguayana. A Raguay. Porque la partieron. Súbele, súbele. Es el rescate o la exposición en la música de nuestros códigos, ¿no? Siempre escuchamos códigos de Puerto Rico, México, Argentina. Y de repente ahorita es abrazar un poco los códigos. Desde Caracán, el 2000 para acá, ha tenido cada vez más fuerza nuestro lenguaje cotidiano. También nuestra identidad. Beto. Bueno, sí. Yo creo que también es la influencia que ha tenido el hip hop en nosotros. Yo escucho hip hop. El rap venezolano ya de hace unos buenos años. Llevo rato colaborando con artistas del género. Y una cosa era hace, no sé, 15 años, el hip hop a lo que es ahora. Y creo que ahorita estamos viviendo como la consecuencia del lenguaje urbano afectando a toda la sociedad, ¿no? Y eso a mí me parece muy bonito. Yo creo que decir que nosotros somos, o que Caracas en el 2000 son los pioneros de esto, sería mentir. Porque en el hip hop estamos escuchando desde hace rato la jerga urbana del país, ¿no? La novedad quizás está en que lo estás escuchando ahora, estás escuchando la consecuencia de ese movimiento. Qué fino. Porque ahora, después de, no sé, 15, 20 años, es súper importante, no solamente en Venezuela, sino en Latinoamérica. Y bueno, yo estoy orgulloso de eso y no tengo ningún problema como que con aceptar que nos han afectado y que tenemos a los mejores raperos del país. Sí, sí, sí. Y que, ¿sabes? Es influencia directa. Y ahora los Grammys, brother, a Capela, tienen como cuatro. Sí, sí, sí. Bueno, y ustedes también. Y Cancervero. Y Cancervero. O sea, eso es algo que se dice fácil, pero que nosotros que hemos estado presentes en muchos momentos importantes del hip hop, o por lo menos si no hemos estado presentes, hemos sido testigos, eso es un triunfo para nuestro coloquio, para la manera en como se habla en nuestro país. De hecho, el tema, corríjame si me equivoco, el tema se estrenó en un concierto de Funky Fresco, a Capela y Lil Supa, donde estaba Faith, estaba New Ocean, estabas tú. Brother, una noche, una noche que se sintió, yo te digo, esa noche fue especial y yo no sabía que iba a ser, primero que no sabía que iba a cantar la canción, y segundo que no sabía a qué iba, y esa noche se sintió, hay un antes y un después de esa noche. Qué fino. Guau. Es la música latina. Bueno, y hay un antes y un después de Veneca también. Sí, al parecer. Sí, al parecer, al parecer. Ahorita las canciones se pegan que sí, después de un año, y Veneca está rompiendo todos los récords. Sí, sí, sí. El primer día también.